Lo decíamos, el tema de la violencia en las escuelas, varios casos de los últimos días, incluso hasta una pelea de chicas en San Lorenzo que se subió a las redes y el que conmocionó en las últimas horas, este chico que recibió un golpe tremendo que le termina provocando la quebradura, la mandíbula, la pérdida de algunas piezas dentarias. Pero bueno, la idea un poco es hablar de la violencia en las escuelas. Estos son cosas que ocurren dentro de las escuelas y qué es lo que puede hacer el docente o el ministerio en todo caso. Estamos con Karina Cabo, pedagoga. ¿Cómo te va, Karina? Gracias por venir. No, por favor, buenos días. Bueno, yo decía, se termina yendo y se ve cuando ocurren estos hechos, pero evidentemente hay algo que pasa antes de llegar a esto. ¿Qué es lo que se ve? ¿Se ve en la escuela? ¿El docente lo ve? ¿Está preparado? Y si lo ve, ¿sabe cómo actuar? ¿No tiene tiempo? ¿No hay una indicación clara del ministerio? Bueno, frente a estos casos tenemos que actuar de esta manera. Bueno, muchas preguntas en una. Pero bueno, en realidad violencia en las escuelas que podrían haber ocurrido fuera de la escuela o en un shopping o en cualquier otro lado. Entonces, pasa en este escenario y vale la pena analizarlo. Vos me decías, ¿estamos preparados? Bueno, hace unos años llegó una guía de información y de acompañamiento al docente para los casos de acoso escolar, pero son líneas muy generales. ¿Una guía, un cuadernillo? Sí, es un cuadernillo donde habla muy general y donde habla de la violencia en general y no habla de los cursos en el secundario o específicamente hace referencia a los grados o a los cursos. Y a su vez, bueno, de otro tipo de alineamientos no hay. El tema es ver qué hacemos nosotros cuando detectamos esto. Por eso es muy importante que los directivos detecten cuando hay grupos de riesgo, cuando vean actitudes entre los chicos o cuando aparecen algunas cuestiones que vemos que se amenazan y se pelean en el shopping o se pelean por fuera. El docente no está preparado, obviamente. Cuando uno se forma para docente no aparecen estas problemáticas en la formación docente. No nos preparan para eso. Claro, a ver, convengamos, el docente se prepara para dar clase, para enseñar y para enseñar a los chicos. Y después, dentro del aula aparecen otras cosas. Aparece el hambre, aparece la angustia, aparece la violencia, pero no se forma un docente para atender a los chicos que llegan sin haber comido. No, y en general los docentes recién recibidos toman sus horas cátedra quizás en zonas más alejadas, en contextos más vulnerables. Donde la problemática de la violencia es más grave. Donde la violencia es más grave. Entonces el docente que tiene más capacitación y más formado quizás trabaja en escuelas que puede elegir más en el centro. De todas formas, si vos no tenés un protocolo y un indicativo claro de cómo actuar y un soporte, es difícil, ¿no? Sí, por eso yo digo, hay varias puntas que se podrían trabajar. Primero un acompañamiento a lo mejor a los docentes nobles, aquellos que empiezan. Bueno, si empiezan en contextos vulnerables, ¿de qué manera podemos acompañarlos? El ministerio puede acompañarlos. Porque está demostrado que los docentes también muchas veces faltan porque no tienen el dinero para el taxi para llegar a la escuela. Y la escuela es en un contexto peligroso. Entonces, ver de qué manera puede acompañar al ministerio. Y por el otro lado también, qué formación o qué capacitación se le puede dar al docente para estas problemáticas. Hay otras como el embarazo adolescente, que muchas veces no se trata. Y tenemos en el aula chicas de 12, 13, 14 años embarazadas que ni siquiera saben qué ocurrió. Entonces, ahí me parece que también tenemos que acompañar a los docentes. No es solo aquel caso que me molesta como puede ser la violencia. Porque pensemos que los chicos que se pelearon ya vienen de antemano un nuevo clima o un ambiente que no es el ideal para enseñar y para aprender. A ver, Karina, hoy el docente que veo detecta alguna problemática, riesgo de violencia y decide actuar y acompañar y asistir y apoyar a los chicos, a los alumnos, al agredido, al agresor, lo hace por voluntad y compromiso. No porque, digo, si del Ministerio mandaron un cuadernillo y no hubo reuniones para formar y para hablarlo y para saber cómo actuar en los hechos concretos, un cuadernillo... Sí, este cuadernillo es de Nación. Llegó a todas las escuelas, creo que en el año 2013, 2014. Y quedó bien, era una guía que hacía falta. Está bien, pero la guía hay que discutirla, hay que bajarla a los contextos. Y hay que ver después en los contextos que estamos, ¿no? Santa Fe tiene características determinadas, entonces tenemos que charlarlo. Y cada escuela tiene que ver qué hace al respecto, ¿no? Respecto de la violencia, de los embarazos, de la drogadicción, que son problemáticas que nos atraviesan a diario. No, hay docentes con muy buena voluntad que trabajan esto y trabajan la tolerancia, la solidaridad, estas habilidades sociales que son necesarias que trabajemos en el aula. Pero, insisto, por la buena voluntad, porque no estamos formados, entonces no tenemos por qué actuar en esto. O, en realidad, lo hacemos, insisto, por la buena voluntad de querer aportar algo y a su vez queremos que nuestro alumno aprenda, que es nuestro gran interés. Porque la función del docente, y este también es un grave problema que tenemos, va de escuela en escuela, entonces no conoce muchas veces a los alumnos o a la escuela en general. Entonces, este docente que da 5 horas en una escuela, 10 en otra, no puede actuar porque no puede participar en un proyecto mucho más amplio. Entonces, quizás también de poner a los docentes con la mayor cantidad de horas en una escuela, donde cada uno se haga cargo del proyecto institucional, con una gestión directiva comprometida, que actúe no solo después, que está muy bien trabajar con el agredido y con el agresor, y trabajar juntos. Antes, cómo llegar antes. Cómo trabajar antes este problema, porque yo creo que algo se detecta. Si bien los chicos están alterados y los chicos, uno está todo el tiempo tratando de ver de qué manera puede aprender mejor, pero bueno, tiene que haber una gestión directiva que tenga un proyecto pensando en esto. ¿Y qué pasa con la familia? Porque digo, el docente solo, supongamos que detecta, lo ve y empieza a hablar o tratar de apoyar al chico que es violento o es más agresivo y al que es agredido, pero después también, si lo hacemos solamente dentro de la aula, no sirve para nada. No, porque además hay docentes que llaman a los padres y los padres le dicen por qué se mete, si no conoce al hijo, entonces también está la familia que tampoco se hace cargo de los adolescentes. Por eso yo digo, nosotros tenemos hijos adolescentes y muchas veces queremos empezar a hablar a los 14 años, cuando en realidad tenemos que hablar con nuestro hijo desde mucho antes que empiece a hablar. Tenemos que tener diálogo y una escucha de nuestro hijo desde muy chiquititos. Entonces a los 13 o 14 años va a poder confiarnos algunas cuestiones si tenemos ese escucha, pero no solo te escucho a ver, decime y yo le digo lo que pienso, sino tratar de comprender y de tolerar que es un sujeto distinto y que tiene otras características y otro pensamiento. Y ahí está nuestra función, de ver cómo nosotros como padres podemos orientarlos y podemos también ir a la escuela y decirle, bueno, me ayudan. Esto sí. Claro. Bueno, la otra que quería, que me parece que también sobre esto hay que poner claridad y un concepto importante y tiene que ver con el chico que agrede o que genera este tipo de episodios como los que vimos, es que hay que incluirlo, hay que tenderle la mano. Por supuesto. Hay que dejarlo dentro del establecimiento y hay que ayudarlo. Lo digo esto porque también como clase media tenemos un pensamiento bastante nefasto, es mi visión por lo menos, de bueno, si agrede, si golpea, sácalo. No. No. No, digo, tenemos que tener un compromiso todos, no solo el ministerio, todos. Porque en realidad desde hace muchísimos años en la escuela habla que debe ser inclusiva y así tiene que ser. Entonces sí, a mí lo que no me ha gustado que otras veces se le ha ofrecido al agredido que se cambie de escuela. Entonces no, tampoco. Es decir, tenemos que aprender... Quizá, digo, lo saca, lo lleva a otro lugar y este que viene, ah, viene porque... No, tenemos que aprender a convivir en la tolerancia.